Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Terrier Reigns 2 Continuamos con la temporada después de terminar el mercado de invierno, dos salidas La mayoría de sesiones, alguna venta también Y lo primero de todo, antes de ver nada, es la descripción de plantilla Ahora la descripción de plantilla para esta segunda mitad de la temporada Con estos jugadores que veis a continuación Estos son los jugadores que nos acompañarán en esta segunda mitad de la temporada Creo que el resto de jugadores que se han quedado en plantilla también pueden jugar Yo diría que sí, no hay ninguno de 22 No, no hay ninguno de 22, todos podrían jugar también Todos, que son bastantes Yo no sé cuántos jugadores han quedado aquí en la plantilla que tendrían que haber salido Todos transferibles y bueno, no ha habido ofertas por ellos De hecho, de los que he incluido en la descripción Que son los islandeses estos y Thor También están todos transferibles Pero como no ha llegado ninguna oferta Pues no hemos podido hacer nada Chicos En el episodio anterior nos clasificamos para la final de la Carabao Cup Que tendremos el día de hoy contra el Tottenham Cuidado, no será fácil Pero también tendremos al City En la Premier League También tendremos al Everton antes de ese partido Y ya después de eso, después de eso lo que venga Madre mía, el mes de marzo, ¿no? Y United-Arsen al Chelsea Ah, está muy bien Joder En abril, Leicester, Tottenham Y en mayo para terminar la temporada de los Wolves Bueno Paso a paso Primero esto Primero estos dos partidos de Premier City y Everton Después la final de la Carabao Cup Y después de eso la FA Cup la tienen que meter por aquí, creo Así que Poco a poco Paso a paso Lo primero del City Vamos a ver esto ¿Me interesa? No, no me interesa Manchester City Un rival al que hemos ganado ya ¿Doy el dato? Doy el dato porque Joder Porque es verdad que hemos ganado ya Al City, ¿no? En su momento En la Copa Y diría que la Premier también le ganamos Veremos si Podemos repetir esos grandes resultados Por sabatir aquí me dice hasta 110 Me ha ofrecido 135 Mira, yo voy a pedirle 150 y Yo creo que se va a dar Yo creo que se va a dar Pero bien, es importante que vayan llegando ofertas De venta 140 Ah, tío 150 ¿Me vas a pagar 150? Dale ahí Omite, omite 150.000 Llevamos oferta Sí, claro, es correcto Claro que es correcto Espero que lleguen más ofertas Bien Por aquí, desarrollo ¿Qué pasa? Pinto, cambia de carrilero a lateral Lo que no es a carrilero para subirle la filigrana Pero ya es hora de que vuelva al lateral Vamos a poner este de aquí, ¿no? Centro, visión, pase corto Sí, yo creo que le puede venir Bien Y este es Leonardo Dos Santos Delantero, extremo Ah, sube 4 puntos de media Muy bien Pues Se queda extremo ya, evidentemente Le subiremos el rendimiento defensivo a ese jugador Vale Esto Vale, esto me interesa Sí, me interesa Partido contra el Manchester City que tenemos a continuación Hay un United-Chelsea Eso es bueno El Chelsea que está primero Se puede dejar puntos Vamos nosotros contra el City A ver, yo creo que no es momento de hacer rotación en el niña Joder, que nos enfrentamos al City, tío En el Commonwealth Stadium, Rienes 2 Manchester City ¿Ahora vemos otra vez? Espero que sí Toma Bien ahí, Kovac Buen gol de Kovac 1-0 Venga Vale, pues Chiqueros 1-0 de descanso con ese gol de Kovac En la primera parte De momento bien De momento bastante bien Me vale este resultado Cuidado, cuidado, cuidado Gol ¿Habes quedado Asensio? ¿En serio? Ese coña esto, tío Ese coña esto, tío Todo el partido ganando Para que me meta ahora dos goles Asensio Venga ¡Vamos! Kovac Otra vez Hace doblete, tío Hace doblete este tío En el 87 Y queda en 3 minutos No sé No, hombre No creo que en 3 minutos Vaya más a abarcar otro, ¿no? Sería muy Real Madrid eso Ojo, ven la última Si no nos Damos prisa No lo tendremos Y lo vamos a tener Viene Rodgers Rodgers dentro del área Balón para Kovac Tocamos Kovac Atrás Roberto Ay, 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 ay Que le marquemos al City Ay, que le marquemos al City Fuera de tiempo Eh, os jodéis Os jodéis Os jodéis A ver, ¿qué minuto ha marcado? ¿Qué minuto ha marcado? Pómalo, pómalo allí en el marcador 94, 46 Y he añadido uno Os jodéis Os jodéis Os jodéis Calladitos todos en el Manchester City Calladitos todos Porque lo hemos hecho Lo hemos hecho No somos el Madrid Pero ha sido muy Real Madrid esto, eh Ha sido muy Real Madrid esto de Que te remonten Y remontar el partido en 3 minutos Y remontar el partido en 3 minutos Kovac y Carpenter en el 87 Y el tipo de descuento Ha marcado el 3 a 2 Bueno, el 2 a 2 Y el 3 a 2 Que nos han dado la victoria Frente al City Nah, 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 nah El City no puede con nosotros, eh Al City le ha entrado el Cangelo Le ha entrado el Cangelo Al Manchester City, señores Wow Increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Qué bonito, tío Qué bonito, qué bonito Lo que hemos conseguido Esta victoria está Remontada dentro de la remontada, ¿no? Porque nos habían remontado nosotros Ese gol inicial Muy bien, tío Muy, muy bien Muy, muy bien Pues... No sé cómo queda el City Y la clasificación Pero nosotros... Nosotros estamos bien Estamos realmente bien Oye, viene... Viene bastante cargado el canadiense, ¿eh? Bastante cargado aquí el canadiense Sabatiel lo hemos vendido Y, chicos Patio contra el Everton No sé dónde está el City Bueno, vamos El sexto Sí, está sexto A cinco puntos hemos dejado Al Manchester City No está mal, eh No está nada mal Y estamos cuatro puntos Por encima del quinto Que es el que marca La... La zona Champions No está nada mal, eh No está nada mal Vale Hay partidos, chicos Contra el Everton Y una semana después Tendremos la final De la copa Contra el Everton Contra el... Contra el Tottenham, perdón Voy a hacer, bueno Cambio mínimo, ¿no? Mercado Entra también Pinto Y podemos poner a Roldán, por ejemplo Un cambio por línea Contra el Everton Arriba a Guayar Hay que ganar este partido No me jodas Tengo disompar Que Everton Ríos 2 ¿Cómo no íbamos a ganar Al equipo de Harry Maguire? Por favor ¿Cómo no íbamos a ganar Al equipo de Harry Maguire? A Mercado Vito A Mercado Jacobs Hemos conseguido la victoria A tres puntitos ahí Para seguir Y... Es que estamos segundos Queda mucha liga Queda mucha liga Pero estamos segundos, eh Estamos segundos Me gusta Me gusta Como está Yendo la temporada Un rendimiento influyente Bruno Roldán No sé, no he visto el partido Pero siempre Roldán siempre suele estar muy bien Ya solo por el recorrido que tiene Es un jugador que siempre está ahí En el top Y... No sé quién es Nacho Gómez Me ha parecido ver Si Nacho Gómez Dice ahí que hasta 440 Pero bueno Yo creo que se pueden pagar 500 Yo creo que sí Dale un avance ahí Y nos plantamos En el día en el que podemos conseguir un título En la primera división inglesa Es la Premier Pero... Pero es... Es la Carago Cup No es... Es una competición En la que compiten los mejores equipos de la Terra ¿Vale? Porque habíamos ganado ya alguna Pero... Creo que habíamos ganado alguna, ¿no? Espérate Voy a revisarlo ahora Pero yo creo que sí que hemos ganado alguna competición Pero ninguna en la que participase En los mejores No sé si hemos ganado la Checa Trade Trophy ¿La Checa Trade Trophy llegamos a ganarla? La verdad que no lo recuerdo Aquí, ¿no? Victoria La Papayones Trophy Bueno... Sí, bueno Que cada vez tiene un patrocinador diferente esta gente Y lo nombra de otra forma Sí, la Papayones Trophy la ganamos La Papayones Trophy la ganamos Y de momento es el único título que tenemos, ¿no? Porque ligas tampoco hemos ganado ninguna liga Segundos Quintos Séptimos No, no, no No hemos ganado ninguna liga Hemos ido ascendiendo Pero no hemos ganado ninguna liga Bueno, pues eso La Papayones Trophy la ganamos Pero claro No compiten los mejores equipos en esa competición Aquí sí Aquí sí Oye, lo de los tres centrales No me gusta nada Es que no me gusta nada ¿Planto tres centrales yo también o qué? Para contrarrestar Es que no me gusta nada Es que no me gusta... No me gusta nada No me gusta nada Vamos a hacer una formación nueva Ya vemos las tres centrales Es que no me gusta nada, tío No me gusta nada Porque ya nos ha pasado contra los vuelos Equipo que juega con también defensa de cinco Y nos ha costado Y nos ha costado No me gusta No me gusta Vamos a plantear Vamos a plantear otro esquema Vamos a plantear otro esquema No sé si contra eso con cinco Contra eso con cinco Viene a ser Viene a ser casi lo mismo Viene a ser casi lo mismo 5-2-3 Esta es la que usa el Tottenham Creo que también la que usa los Wolves Quizá un 3-4-1-2 3-4-2-1 3-5-2 Esta quizá sería la adecuada Porque son medio centros defensivos Esta quizá sería la adecuada Vamos a ver qué podemos organizar con esto Rogers, Pérez, Menezes, Comuncentrales Me parece bien Avilán en la derecha Viven en la izquierda Sí, podría ser Viven en la izquierda Perfectamente Incluso podría ser Pinto Es en carrileros Es en carrileros Es que incluso para eso puedo poner defensa de cinco directamente No sé Igual estoy siendo demasiado conservador No lo sé Ir Iba a poner a Mercado Pero Mercado o Ir Para jugar como delantero Pues Irte es mejor Pero tiene menos tiro Irte es mejor en todo Menos en el tiro Podríamos poner el Birch Mercado El Birch Mercado podría hacer mucho daño Y después tendríamos Como revulsivos Tendríamos solo jugadores de ataque ¿Vale? Como revulsivos solo tendríamos jugadores de ataque No jugadores para defendernos más Bueno, aparte de Jackson Que Jackson sí sería para defendernos más Sería lo único Algo así podría estar bien ¿Vale? Las tácticas Mantenemos las tácticas nuestras Y simplemente cambiar las instrucciones Y decir que Gavilán Tiene que bajar a defender Pinto tiene que bajar a defender Y esta gente Hombre, que tiendan a quedarse la banda Que tiendan a quedarse la banda Quedarse la banda Desmarcarse y esperar rechace Voy a poner lo mismo para el otro Referencia no Marcarse Quedarse la banda Esperar rechace Después, Kovac y Ruiz Ruiz que se queda atrás Ruiz que se queda atrás Y que conserve la posición Y que marque el centro Kovac, marcaje de bandas Libertad de movimientos para él Ataque equilibrado Que puede que suba si quiere Y listo Jacobs Esperar rechace Libertad de movimientos Birch A Birch lo vamos a dejar Más estático en el centro Podemos dejar como referencia Podemos dejar a Birch como referencia No, mira A Birch lo vamos a dejar como atacante mixto Y que se quede en el centro Que se quede arriba, por supuesto Y a Mercado lo mismo ¿Vale? Espero que se abran las bandas Mercado se abran las bandas Birch se queda en el centro ¿Vale? Ya que Birch Son los dos rapidísimos De hecho Birch es más rápido Pero Birch mide casi dos metros ¿No? Claro, metro 85 Hostia, pensado yo que era más alto De todas formas Birch que se quede en el centro Mercado que se mueva más Chicos No sé cómo va a salir esto Pero Viendo las experiencias contra los Wolves Y al Tottenham tampoco le ganamos En su momento en el partido de liga Empatamos a uno Yo creo que por probar no perdemos nada Por probar no perdemos nada Y yo creo que va a funcionar bien ¿Que no funciona bien? Pues oye, volveremos al esquema Al 4-3 que hemos utilizado todo el tiempo Juegos en Wembley Contra el Tottenham Hombre, yo creo que el centro de campo Lo vamos a dominar Tenemos más gente ahí que ellos Y en defensa Vamos a ver si esos tres centrales Son capaces de parar A Kane, a Song Y en menor medida Y en menor medida A Edwards Tottenham Reyes 2 Final De la Carago Cup En Wembley Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que Yo creo que es una variante Interesante Yo creo que Este año he hecho Pocas modificaciones En los esquemas y tal El año pasado hice bastante más También este año Es que el hecho de que Las instrucciones estén bugeadas No ayuda El hecho de que las instrucciones Estén bugeadas No ayuda Cuidado que Todos dejan Miene Song Miene Song Cuidado Cuidado Que acaba de empezar esto Venga, nos llevamos esa Nos llevamos esa No la liamos No la liamos Viene Jacobs Vamos al espacio para Mercado Vamos a ver Mercado Uy, ha sido fuera de juego Pensaba que había sido falta Digo, si es falta de Rojas Pero no, no, había sido fuera de juego Vale, viene Roberto Ruiz Mmm No estás viendo que está tapándote el pase ¿Para qué la pasa? ¿Para qué la pasa? Si le estaban tapando claramente el pase Vamos a ver esa Vamos a ver esa Bien Bien, bien Pérez Venga, vale, vale, vale Salimos Salimos Apertura para Pinto No es buena No es buena No es buena Oye, ¿podéis dejar de fallar pases? ¿Qué hacéis? ¿Veis que están dando pases? Que se ven Que no Que no van a llegar Ni de coña A ver, ahí está Bien tapado Pinto Saque de puerta No ha salido No ha salido Va a salir ahora Corner Va a salir ahora Corner Bien el centro Bien Pinto Va a llegar Jacobs Venga Jacobs Que un tiempo con espacio Le ha dado el espacio para mercado Pero se queda corta, tío No estamos dando ni un pase bueno De verdad Voy a tener que entrar yo A enseñaros a pasar el balón Igual tengo que entrar yo A enseñaros a pasar el balón Vamos a ver Bien el todo de hand Kane No sé quién es este Ha perdido el balón Recupera Jacobs Venga tío A ver si la jugamos aquí bien, tío En el mercado Balón para Kovac Otra vez el balón largo Para Pinto Que no ha sido bueno Y que lo hemos perdido De verdad, tío ¿Queréis dejar de dar Esos balones por arriba? Que son balones perdidos Estar un poco con el empane Estar un poco con el empane Esto ya está a los huevos De que falle el pase De verdad Esto ya está a los huevos Esto ya está a los huevos Tío, que no le hayáis Ni un pase bueno ¿Qué hacéis? Esto es una leyenda Esta leyenda No estamos jugando El debutante Quiero recuperar el balón Quiero recuperar el balón Y quiero Iniciar un ataque Sin regalar el balón Al rival A ver, a ver, a ver A ver si se lo puedo quitar Al topehan, ¿sabes? A ver si se lo puedo quitar Al topehan Sí, venga ¿Pero dónde está mi defensa, tío? ¿Pero dónde está? Es increíble ¿Dónde está mi defensa? A ver, a ver Abre el replay A ver el replay ¿Qué hace el defensa? ¿Quién ha sido el que se ha ido de ahí? Mira, mira, mira Me ha arrastrado aquí la marca Yo estaba con Rodgers Yo estaba con Rodgers Y Pérez Se ha ido con el Con el dorsal 18 No sé quién es el 18 No sé por qué se ha ido Pero es que Es que Es que es un retraso tremendo, ¿eh? Es que es un retraso tremendo, ¿eh? Porque se va Pérez Y Roberto Ruiz No va a la marca Y tampoco va el otro ¿Qué retraso? ¿Qué retraso? ¿Qué retraso? ¿Qué retraso? Han regalado el gol, ¿eh? El juego ha regalado el gol El juego ha regalado el gol Yo estaba defendiendo con un jugador Intentando tapar pase Yo estaba tapando pase Y el juego ha hecho los movimientos Que le ha dado la gana Para dejar completamente solo a Kevin No lo entiendo Pues ahora estoy perdiendo Ahora estoy perdiendo Habiendo entrado yo a jugar Para recuperar un balón He entrado a recuperar un balón Ha sido imposible recuperar ese balón Y estoy perdiendo Es increíble Es completamente increíble Ahora me toca remontar un partido Porque al juego le da la gana Es que no tiene ningún sentido Tú, tú, que no se entera de nada ¿O qué? Hola, ¿quién apoya aquí? Gracias El control no es bueno, tío El control no es bueno A ver otra vez A ver otra vez El Tottenham atacándome Los jugadores sin enterarse de nada Bueno, porque se ha quedado Se ha quedado Avilán bloqueado No me ha dejado de girarme Se ha quedado bloqueado ahí Como esperando de Venga Vete al espacio solo Y ahora sí Eso voy a A intentar robártela Va, va Jacobs Pero, ¿dónde va Jacobs? No sé dónde va Jacobs No sé dónde va Jacobs ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Ahí está! Venga, empatamos a uno Empatamos a uno Ya había entrado a recuperar un balón Ya había empatado el partido Después de ese gol que me ha metido En una jugada que Que el juego ha querido defender mal Porque sí Yo estaba intentando cortar un pase Y el resto de jugadores Se han movido fatal Se han movido fatal Vamos a ver Queda media hora de partido Estamos empatando a uno Contra la Tottenham En la final de la Carabao Cup Como el de Kane Otro de Jacobs Que por cierto La formación no sé si ha funcionado bien del todo Porque no habíamos tirado ningún tiro Hasta que yo me he puesto a jugar Igual la formación no ha funcionado bien del todo Aunque defensivamente creo que no lo habíamos hecho mal Toma, toma Otra vez el boquete Tío ¿Cómo podemos estar con tres centrales Y que haya esos boquetes en la defensa? Tío Es que no tiene ningún sentido ¿Podemos estar con tres centrales Y que haya esos boquetes? Hay un delantero centro Que si hubiesen dos delantero centro Dice Bueno Vamos a liar Hay un delantero centro solo Solo está Kane Por cierto Estoy subiendo a atacar Saqué de puerta Y suben los dos delanteros solo No sé de dónde está Jacobs Tarda Jacobs en subir Con la derecha Con la derecha Con la derecha Con la derecha Y con la que haga falta Voy a cambiar esto Voy a cambiar esto Os he intentado probar No funciona No funciona Dejémonos de experimentos Birch al centro Mercado a la izquierda ¿Y ahora qué pasa? Me sobra Entre Gabilán y Pinto Me sobra uno O me sobran incluso los dos Me sobran uno O me sobran los dos Voy a dejar a Gabilán Que por lo menos está menos cansado Jacobs lleva dos goles La verdad que no voy a quitar a Jacobs Porque a ver La diferencia entre Jacobs Y cualquier otro Es importante Bueno No vamos a quedar así Sale Ir Mercado pasa a la banda izquierda Voy a darle a reanudar el partido Porque si no creo que no se guarda Y ahora ya sí Entramos en la simulación A los últimos 15 minutos de partido No he cambiado las instrucciones Porque no funciona Está bugueado desde el inicio del juego Salió el juego bugueado Estamos en Bayer No lo han arreglado Y no hay intenciones Este tiro de Carlos Se ha ido arriba Porque entiendo que ha tapado a alguien Bien Buena recuperación aquí Viene Kovac Viene Kovac Juega con Rodgers Balón para Ir Vamos a ver Ir Tiene el lateral del área Saca el centro El centro no es bueno El centro no es bueno Debería haber sido más atrás Fuera de la zona del portero Eh... Últimos minutos, eh Últimos minutos No me va a abarcar el toteja, eh No me va a abarcar el toteja, eh No me va a abarcar el toteja, eh No me va a abarcar 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 Saca ese Saca... Pero ¿Cómo me quitas ese balón ahí, tío? Vaya fumadas Vaya fumadas Se pega el juego Pues mira, queda un minuto Dudo que marque Dudo que marque Porque es que creo que no me va a dar Ni tiempo de llegar a campo rival Pues efectivamente No me ha dado tiempo Y al final nos vamos a la prórroga Vale Nos vamos a la prórroga Yo ya por cansancio haría cambios Por una cuestión de cansancio haría cambios Pero mira, vamos a seguir con esto Son los mejores tío, son los mejores Son los mejores Y no hay más Esto lo voy a ganar Esto se tiene que ganar Esto se tiene que ganar en penaltis En la prórroga, donde sea Fuera de juego, balón para nosotros Pero tiros sin simulación nosotros La verdad que No ha sido nuestro mejor partido Cambio de formación ese que he hecho Parece no haber funcionado bien Porque atrás Hemos dejado boquetazos Y arriba No hemos generado nada Mira esta, mira esta Qué corto se ha quedado ese pase para mercado ¿Por qué? Si entraba perfecto ¡Oh, Birch! ¡Qué golazo de Birch! En el 104 2 a 3 Tiene que ser nuestro esto Tiene que ser nuestro Venga, venga, venga Ya la primera parte está fuera Ya la primera parte está fuera Vale Ya la primera parte está fuera Jackson por Gavilán Sí Y Carpenter por Jacobs Y me quedaría incluso otro cambio más Voy a sacar el Roldan Señores Triple cambio Para la segunda parte de la prórroga 15 minutos Y tenemos campeones Viene Birch Balón para Carpenter El centro no es bueno Lo tapan Tapa y mercado Va a ser saque de banda Juega El Tottenham Que entiendo que se va a volcar con todo arriba O no No veo cambio de formación en el Tottenham Creo que siguen Siguen con 5 atrás Juega Kane Este es Song De nuevo Harry Kane Apertura para Edwards Bien cortado ahí Pérez Muy bien cortado Pérez Juega Jackson Juega Jackson Qué bien lo hace Jackson Con qué calma Estaba demasiado largo para Kovac Lo hemos perdido Minuto 118 119 Acabado esto Señoras Señores Minuto 120 Esa es la última vez partido Y voy a defenderla yo Voy a defenderla yo Voy a defenderla yo Bien Sí Se acabó el partido Ganamos la cara boca Para el Tottenham chicos Estaremos en Europa La próxima temporada Pase lo que pase ya Y además hemos conseguido un título Joder Hemos conseguido un título Es el menor de los 3 títulos ingleses Hemos conseguido un título Estar al Carabao Cup Que merecíamos Tío es que merecíamos Estar al Carabao Cup De verdad tío La merecíamos La merecíamos ¿Por qué? Porque sí La merecíamos Porque habíamos eliminado Al Manchester City Goleando Porque habíamos eliminado Al Manchester United Y porque en esta final En la simulación Ha habido 2 goles Puro del Tottenham Nuestro La realidad es esa Si venís a decirme By Trump By no sé qué En simulación Ha habido un gol Del Tottenham Y ha habido un gol nuestro El de Vines Ya está Fútbol Fútbol Y ya está Vemos ahí los jugadores Subir A Rodgers Nuestro capitán Nuestro capitán Que va a subir Y va a levantar Esa copa Ese trofeo El primero El primero a nivel top Es el primer título A nivel top Que conseguimos Y ahí lo tenemos Al equipo chicos Celebrando Este título Que hemos conseguido Increíble 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 Hemos tirado 3 tiros A pesar de haber tirado Solo 3 tiros Hemos tenido Más goles esperados Que el Tottenham Tottenham ha tirado 5 Pero no han sido No han sido ocasiones De peligro Han sido ocasiones De peligro Las dos que han metido Y ya Y ya Skrianech No ha hecho Ni una parada Imposible Ni una Pues ahora tenemos 2 a 3 Esa victoria Ese título Nos llevamos ¿Y ahora qué? ¿Qué me preguntas? Dime Dime cosas Dime cosas El rendimiento Ha sido increíble Habéis hecho un gran partido ¿Cómo os sentís ahora? Y habéis ganado el trofeo Buah Ha sido Ha sido increíble Este equipo lo merecía Y que os os ha dado la victoria Ha sido el hombre del partido ¿Alguna declaración al respecto? Pues que es el mejor Es el mejor Un partido muy disputado Tu equipo logró marcar El gol del triunfo En los últimos 5 minutos No, de hecho Lo hemos metido en la prórroga Sonrió la fortuna No, no ha sido fortuna Metido un golazo de iris No ha sido fortuna No es cuestión de suerte Esto es como cuando gana el Madrid No, el Madrid no es cuestión de suerte Es cuestión de calidad De calidad y de creer hasta el final En que se pueden ganar los partidos ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuatro mensajes? Bueno, para la venta de no sé quién De no sé cuánto Bueno, yo iba a dejar el episodio aquí Pero venga, vamos a terminar Vamos a terminar bien Contestando a esto Bueno, negociando esto Yo creo que se puede sacar Medio millón fácil Y con eso acabaremos El episodio de hoy Chicos En el siguiente Seguiremos por supuesto Con la Premier League La FA Cup Volverá a entrar en juego Y bueno, la FA Cup Pues hombre, hemos ganado La Carabao Cup ¿Quién nos dice? ¿Quién nos va a venir aquí A decir a nosotros Que no vamos a poder ganar la FA Cup? ¿El Liverpool va a venir a decirlo? Bueno pues Habrá que verlo Habrá que ver lo que nos ofrece El Liverpool Chicos, espero que os haya gustado este episodio Hostia, vaya eliminatoria se viene ¿No? Hostias Hostias Liverpool, United, Arsenal, Chelsea Bueno, en el siguiente episodio No os lo podéis perder por nada del mundo Vaya partido se viene La FA Cup en juego ¡Wow! Nos vemos en el siguiente, chicos ¡Chao! Nuestro Nuestro Nuestro